Beat Music, producción auditiva, lleva hasta tus oídos el Beat Heart Vol. 3 Baila, canta y disfruta la buena música con Smart DJ El tiempo pasa y pasa y yo sigo así, queriéndote mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así, ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro, yo lloro, voy a saber que no estás, con mis labios mira mami yo te quiero hacer Y trato, y trato por no sentirme así, eres malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor Mami no me hagas eso, sabes que te quiero, con todo el corazón Yo leelo Extreme Es triste Te amo, te extraño y te quiero ver junto a mi Me hagasado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia de saber que no está aquí Oh baby voy que a dar a pito, me invisto en mí Me duele tanto saber que ya no eres para mí Ese lindo carpecito que contigo compartí Me duele tanto saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Ay, amor Cómo me duele estar sin ti Tú no me amas Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Pregúntale a tu alma pa' ver qué dicen de mí Pregúntale a mis sueños pa' ver qué dicen de ti Pregúntale a la luna que ha pensado de tu ausencia Si estamos locos, si es la realidad O esto es pura coincidencia Pregúntale a la noche si tú eres feliz conmigo Al ver que yo me duermo con mi almohada y no contigo Pregúntale a la noche si tú eres feliz conmigo Pregúntale a ese viento que se enreda en tus cabellos Si el amor que te brindé No fue puro y verdadero Si preguntas si te amo Claro que te amo Si preguntas si te extraño Claro que te extraño Es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo Es que no te has dado cuenta que también estoy sufriendo Y si preguntas si estoy solo Claro que estoy solo Si preguntas si te siento Claro que te siento Es que no duermo en la noche aquí esperando a que regreses Quiero verte aquí a mi lado Que me abraces Que me beses Y pregúntale si el tiempo te ha alcanzado pa' olvidar Que yo le diré que no Porque te amo demasiado Si preguntas si te amo Claro que te amo Si preguntas si te extraño Claro que te extraño Es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta que también estoy sufriendo Get music Porque la experiencia es lo que cuenta Es lo que suele ser Eres virtuosa más que fiel Algo grandioso e inigualable Y un 15 en escala de 1 a 10 Tienes el ahora y el poder Que conduce al infinito A todo hombre que te suele conocer Tienes mi lugar y me causas de texto Veo arco iris, estrellitas y el edén Yo despierto, soy la de cuánto sexo Éxtasis divino, medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos en el metal Que mi lengua saborea cuando hay sed Hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca Te prefiero 100% en desnudez Y sigo tinto, mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel Y que esta noche se demore mi sexo Que minutos se hagan horas devorándote mujer Eres afrodiseado, exquisito Me excita sin ti Has tomado un salvaje Y me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias De aquel hombre infiel Y por ti Soy feliz Pido por ti Pierdo el aliento Siento fuego por dentro Y baby, you You are my lady It's more than sexual And you make me comfy Girl Siempre fui una inmaquina que pude entender Narragando entre mujeres Saber que me suela complacer Tú llegaste, tú mi loca Más que me haces bien Eres afrodiseado, exquisito Me excita sin ti Has tomado un salvaje Y me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias De aquel hombre infiel Y por ti Soy feliz Y por ti Pierdo el aliento Siento fuego por dentro Y por ti My baby My lady And you make me complete I know that things are far from perfect Please don't walk away Give me a minute Listen to what I have to say I always put you number one in my life Never thought we'd say goodbye Amor, te extraño Cuando te siento lejos de mí Vivir sin ti me mata el dolor Es que yo no soy nada sin ti Siento en mi piel Tus manos acariciándome Te busco y no te encuentro Amor Hoy yo vivo extrañándote Tengo un amor Que somos siempre envenidos No quiere hablar de echar el corazón Y vive lamentando tu adiós Tengo un amor Que vive en cada espacio de mí Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando Después de ti Eres mi cielo Eres mi luz Eres mi despertar A ti te entrego todo Sin mirar atrás Cosas all about you And you feel you're with me Girl, listen to me Say that this was destined to be Oh, abrázame El tiempo es corto y se va No existe la distancia en mi amor Seré tuyo por la eternidad Armándote Besándote y tú besándome Descuro que estoy sintiéndote Quiero morir y amarte otra vez Sabes que tengo un amor Que solo se alimenta en tu voz Quiero hablarle ya el corazón Y vive lamentando tu adiós Es que tengo un amor Que vive en cada espacio de mí Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando Hasta ti Baila, canta Y disfruta la buena música Con Smart DJ Smart DJ Mid Heart Volumen 3 Mid Heart Volumen 3 Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajes sin saberlo Y cruce por Rusia con estela y tu boca Yo canté Tu bachata aquí en Cucuocan Tu bachata en Cucuocan Un atardecer pinto de campas el cielo Camino a la playa de Momochi me anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato gozaima yo canté Tu bachata aquí en Cucuocan Va a bailar contigo Va a bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Cucuocan Una bachata en Cucuocan Va a soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero Vivir en Cucuocan Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Por encima, Ohio, gozaima Va a bailar contigo Va a bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Cucuocan Miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu Miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu Un momento, padre, no permita esto, es absurdo ese error Dónde pasa esta hora Ya le explico mi motivo y quién soy yo Y que escuche ese espacio De la alta y el público Voy a contar la historia de una de amor Hace un año que rompimos como locos nos quisimos Los dos compartimos un corazón No sé si acaso te encanta volar No pide por favor No renuncio, se abandono y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo luchó por amor Yo salgo de ese nero, aunque no eres la guerra No salgo de esta iglesia si no es junto con ella Te amo como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como fin de una novela, nuestra historia la más bien Dime que esta ceremonia es una pesadilla Mi amor por Dios, me capacita, recordemos nuestras vidas Cuando vino, cuando vino, no devuelve No existe un pacto de palabras Yo te amo, tú me amas Y el que venga el fin del mundo Ni una muerte no se para Y en esas madrugadas me escalea por tu ventana Tu perito me ladraba y tu madre levantaba Me contaban con la astucia, nunca, nunca me agarraba Mi madre rebusca, me ruido y yo te bajo de tu cama Como olvidar ese colegio, donde es todo tu cuerpo Venga el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto Y hacer el sexo que te haga en el amor Como Ana fue testigo de las noches de pasión No perdías el control y hasta el éxito conmigo Tus días amargos me dié con una llamada Mi amor no te abandoné, mi viaje fue no innecesario Y la carta que te miré no la recibiste ni en la noche Cocorón, sentimiento romántico Beat Heart, volumen 3 Disfruta la buena música con Smart DJ Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé con quien se llevan en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos lloramos Todos tus sentimientos nos guardaste en tu traje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si te olvidas Llorando de la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dígase ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amas Hasta la luna sabe que me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Si pudiera bajar con la estrecha del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero a la vida Y hasta me derro Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería un premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto de mis labores Si en tus sueños No sigas dormida Que es verdadero No es un sueño No Me alegro Que a veces al final No encuentres un momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío 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 Me enamoro Baila Canta Y disfruta La buena música Con Smart DJ Smart DJ Bit Heart Volumen 3 Bit Heart Volumen 3 Bit Music Porque la experiencia Es lo que cuenta Es lo que cuenta Con Con No No ¡Suscríbete!